me llamo borracho y no estoy no me llamo bob y no estoy borracho quiero que me vuelva que que me vuelva zurdo que coja el mando al revés o que estoy sujetando el mando totalmente al revés ¿vale? ¿toda la policía ahí? ¿toda la policía ahí? ¿toda la policía ahí? ¿toda la puta? ¿qué? ¿eh? ¿todo el mando? ¿todo el mando? ¡no! No, 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 no. No es eso. Vale, a ver, a ver. ¡Todos preparados, vámonos! Vale, vale, vale. ¡Vale, vale, vale! ¡Tompi, llolo, topi, llolo! ¡Gira a la derecha! ¡Perfecto, perfecto! ¡Esté preparado para girar a la izquierda! ¡Madre, está preparado para girar a la izquierda! Chicos, ¿cómo era el intermitente? Quiero quitar el parabrisas. ¡Hombre, encendió las luces, tío! ¡No, no, 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 no! El ASMR no lo sé. ¡Mira, mira este! ¡Salga a la derecha! Vale, Alex. ¡Hostia, la salida! Me voy a meter en... A ver, ya está. Me voy a meter en... ¡Hala mierda, hermano! ¡Hala mierda, hermano! ¡Gira a la derecha! ¡Ah! ¡Gira a la derecha! ¡Fuck! Ya está todo bien. ¡Precaución! Por favor, tenga en cuenta la velocidad. Continúe. ¡La velocidad! ¡Va bien la velocidad! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! Voy a ver esto desde arriba. ¡Vaya! El motor ha sufrido daños. Visita un taller lo antes posible. Eso no es bueno. ¡Es que no arranca! ¡No acelera! ¡Madre mía la que tiene un... Tanto mes caral del vehículo! ¡Jajajaja! ¡gira a la derecha! ¡Fuck! Está todo bien. Solo me chocó un poquito. Quiero adelantar a esta gente, no me caen bien ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Mierda! ¡Mierda! Todo bien Solo me chocó un poquito Vale, es el mismo mapa En el que tuve que aparcar la primera vez en el juego Podrían encender una luz, un poco o algo, los hijos de puta Endereza, endereza, Paco Endereza Madre mía Y se me cala De puta madre ¿Qué? ¿Qué animal tengo que imitar? A ver ¿Qué has puesto? Un somormujo ¿Qué cojones es un somormujo? ¡Oh, oh! pero este animal es esquizofrénico o algo vale ahora me pongo el casco aparco en medio de la nada y me pongo el casco no